La ciudad de Los Ángeles se tornó muy dulce hoy domingo, esto debido a que en West Los Ángeles se realizó el festival del chocolate y el show de los pasteles, que qué delicia, vea usted. Muchas personas se dieron cita para romper la dieta, ya sea con un chocolatito o un pastelito, como el que ve en pantalla. Así que estos fondos que fueron recaudados por este evento, fueron destinados nada más y nada menos que al hospital St. Jude. El chocolate nos atrae, activa unas neuronas en el cerebro que causan, es casi similar como un abrazo o como un beso, entonces el chocolate es muy romántico. Ahora que sé que existe este festival y que se realiza cada año, bueno ya estoy apuntado para el próximo año, así que lo invito a que también se inscriba ahí, ahí el próximo año, ahí nos vemos. Gracias.